Bienvenidos a la selva sigue la luna llena Como ayer, eh Uy, 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 uy Y para que continúa María del Carmen Ah, muy bien Uy, espléndida María del Carmen Te viniste hoy también Hoy es viernes Hoy es viernes, esto es bien Bien blusa de viernes Por favor, María del Carmen ¿Seguiste estudiando? Seguiste repasando Ahí bien pegada el micrófono María del Carmen ¿Así? Ahí estamos, sí, sí, eso, lo subís un poco Escuchame, ¿y vino tu hijo? Mi hijo está arriba Ah, bueno, muy bien, muy bien ¿Todo bien, Emanuel? Todo bien, Guido Ahí está entonces María del Carmen Docente, docente Docente, ¿cómo? ¿Rigurosa o docente? Rigurosa Ah, ¿rigurosa? Bastante Pero, ojo ¿Cómo bastante, dice Emanuel? Fue directora mía, Guido Ah, bueno, pero directora Pero, ¿y como profesora? No, yo he sido siempre estricta Pero por dos cosas Sí Una por convicción Y otra por miedo Siempre creo que si uno hace las cosas Como tiene que hacerlas Como está normado Los problemas no van a venir Entonces, siempre tuve esa convicción Uy, rigurosa Entonces, te digo He llevado 90 chicos al mar A conocer el mundo marino Y a meterse al mar ¿En San Clemente? Sí Y no me pasó nada Pero llevé la cantidad de profesoras necesarias Era una escuela rural Los chicos no conocían nada más que la plata Así que por primera vez Vieron el mar, los llevaban Exacto Los grandes y los chicos Porque había porteras Que nunca habían salido de la plata Qué bueno Claro, vos decís O sea, bien rigurosa Bien estricta Pero haciendo cosas No hacía cosas innovadoras O hacía cosas que veía que Por ahí a la comunidad La iba a sacar De estar en ese estancamiento Qué bien María del Carmen Docente Se estudió todo Pegaba los carteles en la casa Bueno Tiene ahí Todos los machetes Estudiaba Le mandaba WhatsApp al hijo Ella se había anotado Fijate que hizo Hizo Hasta el momento Seis Hasta el momento Tiene seis Ayer las contestó Bueno De qué parte del árbol Se extrae la canela Una Los barbitúricos Las preguntas que contestó ayer Los esteros de Liberals Hizo una estepa Un humedal Un humedal Dijo Esa creo que fue La última que contestó Y ahora Fue así Bueno Cuatro más Y te llevás Porque ayer le dimos La bienvenida A la gente de Filco Por supuesto Hidrolavadora Microondas Parlante con conexión Bluetooth Bicicleta Es montamera Es mountain bike Un smart full HD 43 pulgadas La heladera de Filco El aire acondicionado Portátil de Filco Bueno Te presenta la línea Más completa de productos Para tu hogar Con Filco Ahorrás más Porque consumís Menos energía Lo bueno que es eso Porque el trabajo Lo hace Filco Para que consumas Entonces menos energía Por el planeta Y por el bolsillo Por las dos cosas Muy bien Nos pidieron todo Guido ya ¿Eh? Nos pidieron todo eso de Filco Ah Ya les empezaron a pedir Hasta el momento Tienen dos changos De supermercados día Que ya los ganaron Y si conté también Estas cuatro Tienen diez años De estadía En ese lugar Que empezamos a mostrar Hace un tiempo Para que sepas Parte del complejo Donde van a estar En Uruguay Tremendo lugar La pregunta ahora La séptima La sexta esta Con opciones La pregunta es Decime ¿Quién escribió Relato de un náufrago? Julio Cortázar O Gabriel García Márquez Gabriel García Márquez Correcto Correcto Excelente Muy bien Excelente Bueno Sin opciones ¿Querés que te dé Una tremenda alegría Que no te imaginás Por eso no te la mencioné todavía? Sí quiero Hoy Como continuaste Está la pregunta Bedtime La pregunta Bedtime Tremendo colchón Fijate Consomier Stance And Foster Mirá lo que es eso Mirá lo que es ese Modelo Prestige Dos metros Por uno Sesenta Con un confort Impresionante Vos te lo llevás ahora En esta pregunta Bedtime Si vos querés Dormir bien Si querés estar bien Es ese Bedtime Ahí Ahí Te lo llevás Mirá la cara que pone María del Carmen No la puede creer Pero es que es Es que es espectacular Muchísimas gracias A la gente De Bedtime Por eso son bien Esos colchones Esas calidades Que nos hacen dormir Mejor Este tiene dos metros Por uno con sesenta Confort impresionante Modelo Prestige Lo vas a tener Si contestás bien La pregunta esta Que te voy a hacer A ver Sin opciones Estudiaste mucho Estudié mucho Y ayer seguiste Le diste varias Hoy anoche Llegamos muy tarde Ah ayer claro Llegaste tarde Porque de donde eras De La Plata De La Plata De la zona rural De La Plata Ah de los hornos De los hornos Y estudiaste hoy A que hora te levantaste A las siete Siete de la mañana Y hasta las cuatro Que me bañé Y ya me cambié Y vine Ah y hasta las cuatro De la tarde Le diste Si En el viaje También Los audios del gimnasio Que te dije ayer En la camioneta Venía hoy Con el altavoz ¿Quién es? Ah los audios Claro Los audios Ah los audios De ayer Los pusiste en la camioneta Claro Y íbamos escuchando Todas las países Y capitales Oh no Vos tenés la cabeza Como un bombo Emanuel No Si No das más No Estás todo el día Ay papá tampoco Un saludo Le mando ¿Cómo llamás tu papá? Oswaldo También Lo volvés loco ¿No? A Oswaldo Si Hoy le tomaba él No pero a él le encanta Porque yo les comento Curiosidades Que por ahí uno No sabía Y Sí Les comento Y a él le encanta Y a él le gusta Ya quiere que Ya quiere que termine esto Claro No 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 Ya se ve en Argentina Tierra de amor y venganza Esta es la pregunta Bedtime Mirá una vez más El colchón Que te motiva Ese somier tremendo De Bedtime Y la pregunta La pregunta es A ver Decime ¿Durante qué presidencia Se produjo el movimiento De protesta Conocido como Cordobazo En la 3611 Fue en 1969 No 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 la fecha Ah Ah pero mirá Te dice el año Todo No está bien Explícame Sí 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 Pero la pregunta es ¿Durante qué presidencia? Fue la presidencia De Juan Carlos Onganía ¡Qué maravilla Correcto! Te voy a explicar Nosotros perdimos Un chalet Con el Cordobazo Ah sí Y fuimos a alquilar Al barrio Donde crecí ¿Por qué? Si podés explicar Con algún ¿Cómo fue ese proceso? En la época De Cordobazo Hubo un problema grave De un desfasaje De dinero En muy poco tiempo Pero acá en Argentina Qué raro eso ¿Viste? ¿En serio? Entonces nosotros Pusimos un chalet en venta Para venirnos a un barrio mejor Éramos cuatro hermanas Perdón En ese momento éramos dos Pero mi mamá Estaba embarazada De la tercera Y mi papá Entonces quiso ir A un barrio mejor Entonces puso el chalet en venta No lo quiso poner caro Para venderlo Y poder comprar una casa Sí Y en un mes No pudimos comprar una casa Tuvimos que ir a alquilar Y tuvimos que Después comprar un terreno Por el proceso Justamente inflacionario Con la inflación La plata valía cada vez menos Tan rápido Tan rápido Fue tan libre Bueno, además fue tremendo Los sucesos del Cordobazo En nuestro país Qué sé yo Mirá, yo estoy como mi viejo Mi papá como sufría Y se reía a veces a la vez ¿Viste? Tiraba un chiste Como te hice yo recién Pero, qué cosa ¿No? Yo lo miraba a mi viejo Y pensaba Bueno, ¿por qué mira la vida De ese modo? Y me encuentro diciendo Las mismas cosas Pero las mismas calcadas Las mismas cosas De la política Las mismas cosas De los bancos De la sociedad Las mismas cosas De afuera Las mismas cosas De adentro De las instituciones La misma cosa De los poderes Pero la misma Calcado No solo que me parezco Físicamente a mi papá Sino que me encuentro Diciendo Lo mismo Digo ¿Es que no cambié yo? No, es que Era parte lo que Si mamá no se hurta Vos creciste Con esa mentalidad En tu casa Y uno O sea A medida que pasa el tiempo Se va dando cuenta Que algunas de esas cosas Son verdad También sería bueno Que yo haga el esfuerzo De ir cambiando Un poquito Aunque sea un poquito Tendría un gran impacto Y lo mismo Tiene que pasar Entre todos Cambiar un poquito Para que mejore Para que mejore la cosa Pero tienen que ser Cambios Grupales De mucha gente Yo cuando Por eso te digo Cuando ahora hablan de crisis Y hablan de que falta dinero Y de que hay una gran Este Digamos Inflación No saben realmente Lo que ha sido En otros tiempos Porque en un mes No poder comprar una casa Habiendo vendido un chalet Yo te digo Que lo pasé Y yo lo vi llorar a mi papá Que barba La historia de nuestro país Y muchas de las cosas Que siguen pasando Ayer me pasaron factura A mis amigas del barrio Este barrio Donde te estoy diciendo Que fuimos a vivir Porque nombré A mis compañeras de secundaria Y no nombré A las compañeras del barrio Que las sigo viendo A mis amigas Desde chica Así que saludo A las chicas de Montegrande Bueno Bueno Vos sabés que está yendo Por los 10 años de viaje A ese lugar Lo bueno es que la inflación No te lo complica Esto porque Te lleva Tenés la estadía Claro, no Es la misma estadía ¿Me gané el colchón? ¿Eh? No me acabo de ganar Ah, ¿cómo? No me acabo de ganar el colchón Ah, mira Pensé que te habías olvidado Señora, señoras, señores Ganadora del colchón Y ya falta poco Termina el invierno Y llega la primavera Pero también Llega el end of season De Bedtime Para comprar ese colchón Y Somier Premium Que siempre quisiste Claro, aprovechá Ya, ya Ahora Ahora mismo Porque además Es bárbaro verlos Tenerlos ni hablar Bedtime.com.ar Metete ahí Encontrá Una espectacular oferta Nocturna Renovate al mejor precio Con la mejor financiación Y además Sumá millas Y la tampas Para viajar a donde quieras Mirá Aprovechá El end of season sale En Bedtime Solo este viernes Sábado, domingo Y lunes 18 cuotas sin interés Y 60% off En colchones Y Somier Premium Con todas las tarjetas De todos los bancos Encontrá Un descanso mejor En Bedtime Charlando Con la docente Recordando Los problemas Del papel Va a las cosas De la vida De la historia A través de las preguntas Bien impecable 10 años En ese lugar Que estás viendo ahí Va a tener Nos vamos a ir a un corte Y definimos Porque a la vuelta Ya llega Argentina Tierra de amor Y venganza Por la pantalla del 13 Es viernes Y bueno María del Carmen Lo sabe Mirá como está vestida Por favor Se va a llevar todo Y el combo de Filco Y los tres changos De supermercados Bueno Ahora sí Ahora sí Estamos en plena definición María del Carmen Ya falta poco Ya falta poco Si contestás bien esta Te llevas El tercer chango Lleno de supermercados Día Fijate Con productos De supermercados Día Te lo elegiste Lo armás Ya tenés además También el somier Que ya es tuyo Ya es tuyo Ese somier Y está yendo Por los 10 años Y el combo De Filco La pregunta es 8200 Y es Una capital Con las capitales Que te vi Los Vamos Chuchi Vamos Acá viene la capital Acá viene la capital La 8200 ¿Cuál es la capital? Están todas antes de participar Esta también ¿Cuál es la capital de Islas Marshall? ¿Cómo? ¿Cómo esperá que no se escucha? A ver Decí hola Hola, hola A ver Decí hola A ver A ver A ver Decime hola Esperá Esperá Ay no te la puedo creer Que pase esto Mirá Ay, ay, ay Disculpame Disculpame Mirá A ver Proba Decí Un, dos, tres Probando Hola, hola, hola A ver Un poquito más Proba Hola Sí Está Ok Es para crear más suspense No, no, no Bueno, sí, ponele Te cortaron el micrófono justo No sé si me lo están creando a mí también Son las 9.24 Estamos en vivo Ella ya se llevó su tercer chango de supermercados día Ella tiene su somier Ella está yendo por todo Por los 10 años Es docente Continuó desde ayer Y la pregunta le tocó esta capital ¿Cuál es la capital de Islas Marshall? La capital de Islas Marshall es Majuro ¿Cómo? Majuro ¡Correcto! ¡Correcto! Tercer chango de supermercados día Gracias, Día Ay, Manuel Te salvaste con esta madre Qué una memoria, Guido Bueno ¿Vos sabés que si contesta bien esta Se lleva los 10 años Sí, claro De estadía en ese lugar Y además De llevarse los 10 años de estadía en ese lugar Se lleva también El kit de producto Filco Todo lo que ves ahí Todo, todo Hidrolavadora, microondas Parlante con conexión Bluetooth Bicicleta Mountain Bike Smart Full HD 43 pulgadas Heladera Air acondicionado portátil El aire acondicionado portátil Es un productazo Frío, calor Bueno Bueno Tiene que contestar una Ay, qué emoción ¿Qué? Qué emoción Tranqui, tranqui, Chuchi La pregunta es La pregunta es Un año Un año No te tocó fecha Te tocó año En Dog Selection sentimos pasión por la nutrición Y por eso vamos a hacer el juego de Dog Selection Andes Para clasificar Ay, vos tranquila Yo estoy más nervioso Lo quiero hacer para que vos te pongas nervioso Y yo estoy más nervioso Claro, te genero suspenso y nada ¿Eh? Te das cuenta que eso es como te tomás la vida Te encanta tu programa No, pero yo dije Ahora cuando le diga eso Ella hace Uy Y queda como Y no, ella tranquila No, te juro que estoy Pero no Bueno Lo que pasa es que te estaría llevando todo Y es una cosa que se dio muy poquito Y yo dije Ahora le meto esto del Dog Selection Se pone nerviosa ¿Y vos? No No Me doy Dog Selection Me voy más contenta Perfecto Muy bien Entonces Vamos a hacer ¿Está la familia Contrera? ¡Sí! ¡Ay! Mirá Muy bien Mirá Para esos chochos Juegos piseados por Dog Selection Dog Selection A ver A ver entonces Mira, mira, mira Frida, mira No, eso también Yo soy el único nervioso del lugar Frida se llama Sí ¿En cuánto lo hace? En dos ¿En dos? Llamen a Frida por favor Vamos, sí, vamos Y les aviso que Ella dijo ¿Vos tenés perro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Un segundo, disculpa ¿Cuánto? Cinco perros Cinco perros tiene O sea, ella también se gana Alimento Dog Selection Ah, bueno Eso, perfecto Si lo hace Frida Vamos a ver Mira, mira, mira Vamos Frida Vamos Frida, dice Frida, Frida Preparado entonces para clasificar por el millón de pesos Llamen a Frida, llamen a Frida y ¡Abrine! A ver, vamos Vamos, sí, vamos Vamos, vamos No, a ver, poné la repe Poné la repe Guarda, guarda, guarda Poné la repe Porque la otra vez pusieron la repe Y no, y a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Venira A ver, a ver, a ver, a ver A ver cuando pisa El tema es cuando pisa A ver, parate ahí Parate ahí Uno más Seguí, seguí Que quiero ver el monitor A ver, está en dos Está en dos Esperá, esperá, esperá Ahí, esperá, ahí, esperá Sí Esperá ahí, a ver, esperá Ahí no está pisando Ahí no está pisando Tiene la pata en lo verde A ver, uno más Sí No, no, no A ver, a ver Uno más Sí Sí A ver, uno más A ver, a ver, a ver Uno para atrás Sí Producción me va a decir Igual yo, pero sí, ¿no? Porque se le abren las patas Porque se le abren las platas Se le abren las patas Y está justo cambiando Se ve el dos A ver, uno para atrás Sí Fíjate, ahí no pisa Ahí no pisa Y mirá, y ahí A ver, dale, pisa Sí Perfecto entonces, Excelente Bravo, bravo, bravo Muy bien Y Doc Selection Que siente paso alimento También tenés Doc Selection Por eso desarrollamos La mejor fórmula Con Doc Selection Para que el crecimiento Sea sano y feliz El de tu perro Esto es con ingredientes naturales De máxima calidad Y mayor concentración De proteínas Para que encuentres En un solo alimento Todos los nutrientes Busca nuestras presentaciones Y etiquetas negra Premium y creadores Y seguinos en nuestras redes sociales Doc Selection oficial Doc Selection Pasión por la nutrición Y llegó el momento Del ahorro Con supermercados Día Digitalizate Con la App Club Día Y obtené más beneficios Y ahora mira estas ofertas A ver, a ver A ver ¿Quién elige las ofertas de día? Del primero al catorce de septiembre Aprovechá Aguas saborizadas Con gas por dos vitros A treinta y tres con noventa y nueve Y papel higiénico doble Hoja por cuatro unidades A sesenta y siete con noventa y nueve Todo marca día Cada día somos más Feliz día día Y te cuento Te cuento que si querés estar a la moda Con zapatillas cancheras Y muy cómodas Mirá la última colección de Adnice Con nuevas luces de colores Son de excelente calidad Las Adnice Si claro Podés ver la colección completa En www.adnice.com Conseguirlas en las mejores casas De deportes del país Si usas Adnice Estás a la moda Adnice 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 Bueno, último aviso Y se definen las 10 Se lleva todo Los 10 años Los changos El combo de Filco Ya se llevó El somier Alimento para perros Si te burra Te gusta El marroc de Felfo No te digo Estoy nervioso yo No podés Quien me mata Usted está por llevar todo No podés dejar de probar El nuevo cookie bone Un exquisito bocadito De chocolate Con leche relleno Con una deliciosa Crema de marroc El bocadito ideal para los fanáticos Del marroc Felfo Dejate tentar por cookie bone Y disfruta la más exquisita combinación Chocolate con leche Y crema de marroc Con cookie bone Disfruta una verdadera delicia de chocolate Y acordate que si es chocolate Es Felfo Bueno, todo, 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 todo La pregunta es La 8293 ¿En qué año fue publicado por primera vez El Aleph? El Aleph La reconocida obra de Jorge Luis Borges Borges El año Me tenés que decir Y si metés el año Fijate ese lugar Te vas 10 años ahí Ay, mira como lo mira Me parece que la sabe Me muero Me muero Me parece que la sabe Tres changos de supermercados día El somier que estás viendo ahí Te lo llevas también Que ya lo tenés Te llevas el combo de Filco Ese combo de Filco ¿Vos dirías que tu hijo vaya bajando? Bueno, que vaya bajando A ver, por la duda, ¿no? Bueno, que venga, a ver Decime, ¿qué año? El año 1949 ¿Cómo? 1949 Señoras, señores 10 años de estadía en ese lugar La docente estudió 3 meses Le metió Fijate lo que es ese lugar El combo de Filco También los tres changos Se están abrazando La respuesta fue ¡Correcta! ¡Excelente! Alegría total Se llevó todo Todos los productos de Filco El Esmar Full HD La heladera El aire acondicionado Bravo Los tres changos Estaría 10 años Se quedan con Argentina Tierra de Amor y Venganza Gracias ¡Gracias!